Para argumentar que un peleador es el mejor de la división, primeramente que nada se necesita ganarle a lo mejor de la división. Se ha anunciado de manera oficial que Robeisi Ramírez va a defender por segunda ocasión su corona de la Organización Mundial de Boxeo en las 126 libras en peso pluma ante el mexicano Rafael el Divino Espinosa, un peleador que ha hecho prácticamente toda su carrera en México. Al principio de su carrera tuvo dos peleas en Estados Unidos, ambos con rivales de récords desde negativo, un 4 victorias 5 derrotas, otro de 4 victorias 4 derrotas, peleas a 4 y 6 rounds. Posteriormente ha hecho su carrera en México y más de la mitad de sus victorias han sido antepeleadores con más derrotas que victorias. No ha ganado títulos regionales, no ha peleado eliminatorias, no ha peleado con excampeones mundiales. Un palmarés bastante X, digamos, para un peleador que va a disputar un título mundial de buenas a primeras. Ese va a ser el próximo rival de Robeisi Ramírez. Obviamente lo van a vender un peleador mexicano, un peleador invicto, un peleador noqueador, porque tiene 18 knockouts en 21 triunfos. Sin embargo, la pelea más importante que ha ganado en su carrera ha sido en el 2021 ante Carlos El Chinito Ornelas, un prospecto que de hecho venía de ser noqueado por el pupo Palomares. Eso fue en Tijuana, peleador de Sanfer y que va a ser el rival de Robeisi Ramírez. Y es increíble la manera en la que se está catalogando a Robeisi Ramírez como el destructor de la división, el que va a barrer con la división, el que todos le tienen miedo, el que parte el queso en la división. Sin embargo, hay que hacer un poquito memoria de lo que es Robeisi Ramírez. En el terreno amateur, dos ganadas de oro, dos medallas ganadas de oro en las Olimpiadas. Un peleadorazo de lo mejor históricamente para el boxeo cubano. Y por eso Top Rank lo anuncia con bombo y platillo. Nueva firma, el que le ganó a Shakur Stevenson por la medalla de oro en 2016. Y debuta ante un calador como Adán González, a quien no puede vencer. Incluso se va a la lona Robeisi Ramírez. Pierde por decisión dividida en Filadelfia. Una función que estelarizaba Berlang en aquel entonces. Entonces se adapta luego al profesionalismo. Se va con el profe Salas. Tiene victorias en sus siguientes compromisos. Incluido la derrota, termina vengándola ante Adán González en 2020. Pelea que gana por decisión, ganando todos los rounds. Claramente a seis rounds. Después, Félix Caravaggio venía de ser destruido por Shakur Stevenson. Y Shakur no es como que se la lleva destruyendo gente. Y menos en el 2020. Después, Brandon Valdés, colombiano, venía también de derrota. Luego, Ryan Lee Allen. Venía dos derrotas en sus últimos cuatro compromisos. Y venía también de una derrota. Después, le suben un poquito la oposición ante el invicto puertorriqueño Orlando El Capu González. Que pelean con 20 personas en la arena. Allá en el T-Mobile Arena. En una función grande, le gana por decisión unánime. Buena victoria para Orlando, para Robeisi ante Orlando El Capu González, el peleador boricua. Después, va a Glasgow, Escocia, en función de Josh Taylor. Y se enfrenta a Eric Donovan. Que tenía un récord de 14 victorias. Una derrota. Peleador irlandés. Sin embargo, también hay que decirlo. Su último triunfo venía de ganarle a un peleador de dos ganadas, cinco perdidas. Por knockout. Su anterior triunfo venía de ganarle a un peleador de 14 ganadas, 59 perdidas. Y en la derrota, en su pelea anterior, había sido noqueado por Zelfa Barrett. Un peleador que no se caracteriza tal vez por su pegada, pero al final de cuentas fue noqueado por Zelfa Barrett. Y luego, Robeisi se enfrenta en su siguiente compromiso. Lo que sería, yo creo que la victoria en este momento con más relevancia que había tenido en su carrera ante Abraham Nova, que llegaba invicto. Ahí lo destruye Robeisi Ramírez. Se ve muy bien y da un paso adelante en su carrera, llamando la atención, luciendo bien, ofensivo, espectacular. Posteriormente llega José Matías Romero, un peleador argentino al cual el Pitbull Cruz vence en una pelea malísima en 135 libras. Baja a 126 libras y se enfrenta a Robeisi Ramírez en la función de Lomachenko contra Jemén Ortiz. Ahí se iba a enfrentar a Jesse Magdaleno, quien por un problema en la mano es obligado a decir, a cancelar prácticamente su participación. Y le consigue de emergente a José Matías Romero, a quien Robeisi le pasa por encima también, terminándolo por noquear en el noveno episodio. Esto bastó para que le llegara la oportunidad por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Pero Robeisi está con Top Rank. Top Rank es uña y mugre de la Organización Mundial de Boxeo. Entonces ya era también campeón global de la OMB por ganarle a Nova. Entonces recibe la oportunidad del título vacante que deja el vaquero cuando sube a 130 libras ante Isaac Dogbe. Un peleador que fue campeón en 122 libras, que lucía espectacular y que de repente llega un tal Emanuel Vaquero Navarrete a quitarle el título en 2018 en diciembre. Le gana por decisión unánime. Revancha directa, lo destruye el vaquero noqueándolo en su siguiente compromiso. Ahí se marca un antes y después en la carrera de Isaac Dogbe. Sube a 126 libras. Tras más de un año de estar parado, iba con Freddie Roach. No se entendieron por problemas con el papá, creo. Y su regreso durante la pandemia en la burbuja ante Chris Ábalos, un peleador que venía con cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas. Entonces, Dogbe termina noqueándolo en el octavo episodio, pelea ocho rounds. Después, ante Adam López, buen peleador, termina ganando Dogbe por decisión mayoritaria. Pelea bastante cerrada, bastante competitiva. Siguiente rival, Christopher El Pitufo Díaz, quien venía de ser noqueado por el vaquero Navarrete. Y Dogbe le gana por decisión mayoritaria. Otra pelea muy cerrada para Isaac Dogbe. Siguiente rival, Joed González, por el título internacional de la OMB. Gana Dogbe por decisión dividida a Joed González en una pelea que también se pudo haber ido para cualquier lado. Sin embargo, así llegaba Dogbe ante Robeisi Ramírez. Robeisi era amplio, amplio favorito ante Dogbe. Y termina siendo válido los pronósticos. Yo pensé que iba a noquear a Isaac Dogbe por como venía luciendo Robeisi. Sin embargo, gana una pelea claramente por decisión unánime. Ganó un título vacante y los estatutos dicen que si ganas un título vacante, tu siguiente pelea tiene que ser tu mandatoria contra el número uno. Sin embargo, él ve acción en Japón en la función de Inoue contra Fulton ante un peleador que ni siquiera estaba rankeado de 37 años como Satoshi Shimizu. Un peleador que no tenía por qué estar disputando un título mundial. Y menos siendo la primera defensa de un título que ganaste vacante, como lo hizo Robeisi Ramírez. Está bien. Su retador mandatorio era Joed González, que acaba de ser el rival de Venado López. Sin embargo, Robeisi y su equipo no quisieron saber nada de Joed González. Se fueron por Shimizu. Y ahora tampoco va contra el número uno y ni va contra un clasificado dentro de los primeros 15 por lo menos de la OMB, que es lo que te muestra en su página. 21 ganadas, 0 perdidas, 18 knockouts. Pero a final de cuentas, no es un clasificado. No es un peleador que haya ganado una eliminatoria, que se ha enfrentado a un top 30 siquiera de la división. Y es el rival de Robeisi Ramírez. Es hasta cierto punto increíble como los canales de boxeo, que yo siempre he sido por promover al peleador. Sin embargo, canales cubanos de YouTube o de Facebook, páginas, se mueren con la suya y está bien hasta cierto punto. El problema es que la fanaticada cubana todavía creo que está muy atrasada en temas de que le siguen dando a tole con el dedo. Le siguen diciendo que Robeisi es el monstruo de la 126, que destruye a todo, que destruye al Venado López, que destruye a medio mundo. Sin embargo, ganar un título vacante de la OMB siendo top rank, no ganándole un campeón, no defendiendo con mandatorios, con clasificados para empezar, no unificando, prácticamente peleando en redes sociales, siendo mejor promovido por canales de YouTube cubanos, que fungen como aplaudidores, como porristas. Acuérdense lo que pasó en la Lomachenko contra Rigondó y cómo también esos mismos espacios, ahora hay más, pero en aquel tiempo prácticamente había una página cubana, no más, y era prácticamente le engañaron a su gente, haciendo ver como que Rigo iba a ganarle, pasarle por encima, humillar a Vasily Lomachenko. ¿Y qué pasó? Cuando pasó lo que pasó, todos metieron la cola entre las patas, se fueron como a un exilio, ya no se supo, aquí venían muchos cubanos. Cuando yo pronostiqué que Lomachenko iba a vencer a Rigo y expliqué el por qué yo pensaba eso, lo tomaron como algo racista, o la clásica, no sabes tú de boxeo, tú sabes de boxeo lo que yo sé de astronomía, la clásica que les encanta a nuestros hermanos cubanos, y el no aceptar críticas de lo que está pasando en la realidad. Todos los peleadores, de alguna manera, tienen cola que le pisen, si están firmados con una promotora, la promotora trata de ver para los mejores intereses, tanto para ellos como para los peleadores. Sin embargo, en el tema de peleadores cubanos, es increíble la prepotencia, combinada con ignorancia, de muchos fanáticos cubanos, que van a otros canales que no son cubanos, repitiendo lo que les dicen sus paisanos, y que ellos toman como verdad absoluta, y que sienten que son la última coca del desierto, cuando sus peleadores no enfrentan clasificados, reciben ayudas de organismos, llámese caso David Morel, siendo campeón también, no recuerdo si en su segunda o tercera pelea, no peleando con peleadores de renombre, pero eso sí, Canelo le tiene miedo, Benavides le tiene miedo, todos, es el destructor de la división, sin haber peleado con nadie, de élite en la división, mismo caso Robéis y Ramírez, porque Dogbe, no nos hagamos, no es élite, se critica mucho al Venado López, y no lo hago por defender al Venado, porque sea peleador de Ferco, que es como un hermano para mí, no, simplemente es la realidad, Venado López, peleó sus peleas de visitante, contra el campeón Warrington, se ganó la eliminatoria como visitante también, en Inglaterra, pelea con Warrington, que era el campeón en Inglaterra, le gana a Warrington, defiende contra Conlan, que era favorito, Warrington también era favorito, y lo noquea, aquí, obviamente, técnicamente, el mejor peleador de la división, se la compro, es Robéis y Ramírez, sin embargo, para eso de andar vociferando, y yendo a otros espacios, a decir que el tren, con una mano atada, le gana que el venado, o sea, ese tipo de, de narrativa, que les encanta, a muchos cubanos, porque están acostumbrados a escuchar, lo que quieren escuchar, y cuando alguien, les dice, algo, desde otra perspectiva, y con datos, a final de cuentas, no estamos mintiendo, con datos, es porque, o no saben de boxeo, según ellos, o somos anticubanos, pero a final de cuentas, ni se prestan al debate, ni entiendes de razones, cuando les das, cuando les das, números, ya, nos siguen debatiendo, llegan insultando, pésima ortografía, aparte, el 90% de ellos, cuando les argumentas, ya, no dicen, nada, y yo me hago responsable, de lo que diga, en este video también, pero no me hago responsable, de lo que, ustedes, entiendan, o lo que ustedes, quieran entender, creo que no he dicho, ninguna mentira, Robesi es un peleadorazo, la dupla, que hace con Ismael Salas, es increíble, pero, ¿por qué no enfrenta, a buena oposición? Ese es el problema, más allá de si vende, no vende, que eso es algo que, odian también, que les digan, a los cubanos, obviamente Robesi no vende, ¿qué hizo el venado? Que venado tampoco, es un peleador comercial, o, o, o que venda, y Ferco lo ha dicho, ¿qué hago? Voy de visita, voy ante todo, cobro más, demuestro que soy superior, y así a final de cuentas, lo han hecho, cuando hemos visto a Robesi, ir a otro país, a pelear, con un Pugil, que, verdad, esté clasificado, no como Shimizu en Japón, no como Donovan, en, en Escocia, jamás lo ha hecho, con un Warrington, con un Lee Wood, con un Nick Ball, nada hemos visto, no corren riesgos, están cachando elevaditos, sin embargo, tienen esa maquinaria, que son los canales cubanos, que le están dando a tole, con el dedo a su gente, que son porristas, y que les dicen, a su gente, lo que quieren escuchar, y luego ya se topan con pared, pero, aquí se lo oímos, aquí se lo oímos, como, como decimos regularmente, pero bueno, solo quería hacer este video, anunciando el próximo rival, y como, ven una realidad, totalmente, diferente, a la que ve el mundo del boxeo, y a la que, al final de cuentas, los números, no mienten, eso que es Uscamú, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que Fono es parte, de la mejor comunidad de boxeo en español, la que habla, con los pelos de la burra, en la mano, saludos, y ánimo, guerreros, y ánimo, nos vemos, Gracias.